La rutina de hoy tiene como objetivo que ellos conozcan cuáles son sus capacidades, que ellos mismos también se motiven y sientan esa motivación por hacer ejercicio. Esa es la importancia de la rutina de hoy. Muchos de ellos han referido lesiones o molestias en alguna de sus articulaciones o en alguno de sus músculos. La rutina de hoy iba encaminada a mitigar esos dolores y esos malestares, asimismo también a que ellos conozcan su amplitud articular y conozcan cuáles son sus capacidades y sus habilidades y que en base a eso lo pongan en práctica a la hora de realizar sus ejercicios o sus entrenamientos diarios. Bueno, esta sesión de hoy me ha servido bastante y me ha enseñado que estoy capaz de mover un poco más mis articulaciones y me siento bien, me siento relajado, un poquito con la lesión todavía, que tengo en el tendáquil, pero me siento muy bien. Recordemos que mi rutina de ejercicio es una rutina de ejercicio terapéutica, diferente a la otra rutina de ejercicio, que es una rutina de ejercicio que busca bajar de peso y que es de mayor impacto. Acá trabajamos sin impacto, por eso vimos que los ejercicios eran de estiramiento, de amplitud articular, ejercicios con banda y ejercicios en los cuales ellos solamente utilizaban la gravedad como resistencia. Fue muy interesante saber que podemos tener bastante elasticidad en nuestro cuerpo, más que todo calentar es algo muy primordial de hacer estos tipos de ejercicios. Estuve molestia en el codo, me imagino, porque cuando hicimos ejercicio el lunes, que estábamos en Power Club, me habré lesionado y no me di cuenta hasta ahora que estoy sintiendo la lesión. En cada una de nuestras sesiones terapéuticas ellos reforzarán esa autoestima, lograrán saber que pueden dar la talla y que pueden hacer todos los ejercicios, que el único impedimento es la disposición que ellos tengan y si tienen disposición lo pueden lograr. ¡Gracias!